Recién lo planteaba mi viejo en su columna y vamos a hablar, por supuesto, de esta causa nueva, de esta causa que preocupa a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que es la causa de los sauces. Hay que aclarar un pequeño dato de color, pero vale la pena hacerlo. El hotel Los Sauces no tiene nada que ver con esta causa. Una cosa es el hotel, que está en refacciones, el único caso en la historia en que derriban un hotel entero para hacer una ampliación, y otra muy diferente es la firma Los Sauces, la sociedad de Los Sauces. De eso vamos a hablar ahora en estos minutos que siguen. ¿Cuál es el tema? Cristina está en graves problemas de verdad. Cristina está en graves problemas porque la justicia empezó a investigar otra vez cómo logró semejante nivel patrimonial. La justicia, por cuarta vez, las otras tres anteriores, cuando ellos estaban en el poder, cuando los Kirchner estaban en el poder, los jueces la cerraron en tiempo récord, la más recordada es la de Ollarvide. Ahora es otro juez, y el juez con el que peor relación tiene la expresidenta Cristina, Claudio Bonadio, vuelve a indagar en cómo hizo la familia Kirchner para lograr una fortuna total de 140 millones de pesos. Atención, Cristina tiene 70 y los otros 70 se lo reparten entre los chicos, entre Máximo y Florencia. Bonadio está investigando a la expresidenta y a su hijo por enriquecimiento ilícito. Insisto, es la cuarta vez que lo investigan. ¿Y por qué decimos que está en graves problemas la expresidenta? Porque la causa apunta a los alquileres de la sociedad de los sauces con empresarios muy significativos, como decía mi viejo, Lázaro Váez y Cristóbal López. ¿Qué significa esto? Que Cristina no puede explicar la fortuna que tiene si no nombra a Lázaro Váez y a Cristóbal López. No tiene manera de explicar de dónde sacó la plata si no nombra a Lázaro Váez y a Cristóbal López. ¿Por qué? Porque esa fortuna impresionante que tiene la expresidenta y sus hijos en blanco, por supuesto, lo que declararon en blanco, se debe a los alquileres. Primero de los alquileres de las habitaciones vacías, esa es la causa Otesur. Esta causa podemos decir que es el mismo modus operandi, pero en lugar de hoteles, departamentos. Se hacía exactamente lo mismo. La sociedad, como decía mi viejo antes, tenía ocho inmuebles, se los alquilaban a Lázaro Váez y a Cristóbal López a través de sus empresas, ahora vamos a detallar cuáles, y por ejemplo, entre el año 2009 y el año 2013, la familia Kirchner recibió casi 21 millones de pesos en alquileres. Esto es mucho para cualquiera, pero además es mucho si les digo que es entre 5 y 24 veces más de lo que el valor de mercado indicaba para ese periodo de alquiler. Es realmente muy impresionante. Acá lo que surge es el vínculo. Esto de lo que estamos hablando, los sauces, es el vínculo entre la ruta del dinero K y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es la explicación, es el famoso retorno del cual habla Farinia. Y en la próxima placa tenemos justamente, ya que Farinia ha hablado en este canal anoche con enorme repercusión, lo que es el paso a paso de la corrupción. Y podemos contar ese caminito que describe Farinia casi que una clase de corrupción para niños, casi que, te diría, lavado para tontos, como se dice en inglés, lavado for dummies, como dicen en los Estados Unidos. Son 5 pasos que son bien claros, fíjense. Y todo está siendo investigado y todo está prácticamente probado en la Argentina. El paso número 1, sobreprecio en la obra pública. Eso lo investiga el juez Ercolini y está prácticamente comprobado. El paso número 2 es el cobro de anticipos. ¿Qué significa esto? Que le pagaban a Baez el dinero de las obras públicas que todavía no había empezado a realizar y que nunca terminó. Él cobró por obras que no había realizado y que nunca terminó. El tercer punto es clarísimo, facturación trucha, porque había de alguna manera que explicar ese dinero que tenían. También hay una causa. Se investiga en Bahía Blanca y hay un preso también, Juan Suris, el exnovio de Mónica Farro, ustedes lo conocen. Por supuesto, siempre los eslabones más pequeños, los perejiles están detenidos en la Argentina. El cuarto paso es clarísimo y aquí vienen los sauces y Otesur, los retornos. Cómo ese dinero que Baez y Cristóbal López conseguían, gracias al plan sistemático que habían montado Néstor y Cristina Kirchner, volvía a los bolsillos de la familia Kirchner. ¿De qué manera era eso? Bueno, en Otesur con alquileres de hoteles, incluso hoteles vacíos, y en los sauces con alquileres de departamentos. Es muy curioso, básicamente dos cosas que quiero comentar. Una sobre López y otra sobre Baez. La primera sobre Lázaro Baez. Decía recién mi viejo, Lázaro Baez tiene más de 200 propiedades, la mitad están sin uso. Se pregunta el juez Bonadio, ¿para qué alguien que tiene 100 propiedades sin utilizar necesita alquilar más propiedades? No tiene explicación. Por otro lado, vamos al caso de Cristóbal López. Cristóbal López no pagó 8 mil millones de pesos de impuestos en la Argentina. ¿Quién le permitió eso? Ricardo Echegaray. Con ese dinero que no pagó, Cristóbal López le alquiló propiedades a la jefa de Echegaray, a Cristina. Por lo tanto, tanto en el caso Baez como en el caso López, la operatoria no se podría haber realizado sin la firma de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por eso, la cuartada o la explicación de que Cristina no sabía lo que pasaba, es absolutamente pueril y se cae a pedazos cuando uno analiza, por ejemplo, esta causa. Y el último punto de la placa que veíamos recién es el punto final y es el punto del que también habló a Farinia y es lo que está investigando el fiscal Marijón junto al juez Casanelo, que es el lavado de dinero. Básicamente en dos vías que es lo que está investigando la justicia. Por un lado, el dinero que fue al exterior vía La Rosadita, vía SGI. Y por otro lado, el dinero que está en Santa Cruz, no enterrado, en las propiedades. El dinero de Baez está en las propiedades porque el que lava no tiene dinero en efectivo. El efectivo es justamente lo que tiene que lavar. Para lavar compró propiedades que no usó, para lavar compró autos que no usó y para devolver ese dinero le alquiló hoteles y departamentos a la familia Kirchner. Entonces tenemos el principio del dinero con los sobreprecios en la obra pública y Julio de Vido. La transición del dinero, obviamente con todo esto que estuvimos viendo. Y el final del dinero en los sauces y este sur. Ese dinero que el Estado argentino le dio de manera ilegal a Lázaro Baez volvía a los bolsillos de los Kirchner.